Los códigos QR que al ingresar los va a remitir al conversatorio que ellas realizaron y a las entrevistas que nosotros les efectuamos. Por ejemplo, en el caso de Agosto, van a encontrar el proyecto de caricatura y así sucesivamente. ¿Qué criterio curatorial tuvimos en cuenta nosotros, como lo mencionó Jimmy anteriormente? Primero, que nosotros hayamos podido estar físicamente en el proyecto, que podamos hacer entrevistas a los protagonistas o que hubiésemos hecho un texto en relación al proyecto y que tenga gran cantidad de vistas. En el caso del resumen 2018, corresponde el criterio curatorial al proyecto del mes que tuvo más vistas durante ese año. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en octubre, en Bucaramanga pasaron muchísimas cosas, exposiciones muy, muy interesantes. Sin embargo, pues el criterio curatorial nos indicó que el proyecto que tuvo más vistas, más views, que rotó más en redes sociales, fue de velando del artista visual Luz Marina Ramírez. Bueno, yo quisiera agregar algo porque esa pregunta ya no la han hecho. Si todos los eventos que aparecen en registros de ciudad tienen que transcurrir en la Casa de Libro Total de Bucaramanga. Entonces, la respuesta es no. Recuerden que la idea de nosotros es hacer registros de ciudad, de lo que sucede en Bucaramanga y su área metropolitana. También lo que se extienda a Girón, a Piedecuesta, a Florida Blanca. Por ejemplo, cuando Milton hablaba de julio, que en ese primer número, que fue la edición 2018, en ese resumen del año pasado, recordemos que en julio, la colectiva, integrada por grandes mujeres, por grandes artistas, presentaron una exposición precisamente titulada Poéticas Personales, Convergencias Colectivas. Esa exposición tuvo lugar en el centro colombo-americano de Bucaramanga. Nosotros estuvimos allá, hicimos registro fotográfico, hicimos una entrevista con casi todas las integrantes de este colectivo, titulado La Colectiva, y por eso en julio, si ustedes miran ahí los ejemplares que tienen en sus mesas, encontrarán un código QR que tiene que ver con la entrevista que hicimos en Docentes Magazine Arte y Cultura, y otro código QR que tiene que ver con la charla que ellas ofrecieron acá, en la Casa del Libro Total de Bucaramanga.